Hola, Maki, ¿cómo estás? ¿California? Me encanta. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Trabajando o qué haces? Trabajando, en cuéntamelo ya. Estoy de conductora ya oficial. Ay, qué buena onda. Sí, muy contenta. De la producción de Nina Canun, que fue mi cumpleaños el viernes, y como somos dos equipos, venimos una semana un equipo y otro otro, me tocó venir hoy, no el viernes. Oye, con todo, respeto a la pregunta, la vez pasada te vimos saliendo con Juan. Sí, se descompuso mi camioneta, y él me hizo el favor de recogerme para ir por las niñas. ¿Qué es cierto de que se están dando una segunda oportunidad? Nada de cierto, ya lo dije, ya lo desmentí. No, no es verdad. ¿Qué, qué, o sea, por qué no les diríamos? Claro. Pues por la cita, ¿verdad? Sin duda es la buena relación, ¿no? Tenemos súper buena relación, y a mí se me hace lo más normal del mundo que me vean con él. De hecho, ¿alguna vez también te ayudó con la llanta, no? Siempre, siempre, siempre. Somos familia y seremos familia siempre. Es un caballero. Oye, ¿cómo celebraste tu cumpleaños? Con mis hijas en la mañana y luego con amigas. Me fui a comer. ¿El regalo? Me regalaron muchas flores. Fue el año que más flores me regalaron. ¿Uno? ¿Algún deseo especial? Mucho amor, paz, buena onda, que no se les haga raro que la gente nos llevemos bien. Eso debería ser entre todos, llevarnos bien entre todos. Pero si te ves más adelante con una pareja, una compañía. Ay, ojalá, sí, me encanta. Amo la vida en pareja. Me encantaría tener novio. Gracias. ¿Una foto? Gracias. Sí, órale, rápido. Gracias. Novela nada, ¿verdad? No, no quiero hacer más novelas. Conductoras de aquí para siempre. Porque mis hijas están adolescentes y necesitan de mi tiempo y la novela te saca mucho tiempo. Perfecto. ¿Has sido una etapa difícil esa de la adolescencia? Pues sí, a veces sí. A veces sí, pero son buenas niñas. Un beso a la paz, los amo. Gracias. Gracias. Bye.